Hey que tal familia del diario azucarero, hinchas del Deportivo Cali, sean bienvenidisimos a un nuevo video Y antes de empezar con este video como siempre voy a invitarte a que te suscribas, le des like, comentas, compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola noticia del equipo de tus amores Y bueno señores muchas noticias del Deportivo Cali al pasar de estos días, varios jugadores que quieren llegar, otros jugadores que van a salir Y el primero que vamos a hablar de una vez es del señor John Vásquez que ha hecho un gran gesto para la institución en agradecimiento Y la decisión que ha tomado es de renovar con el club para dejarle una plata al Deportivo Cali Lo cual me parece un gran gesto de parte de John Vásquez, jugador que ya salió campeón con el Deportivo Cali Y a día de hoy viendo la situación económica que parece el club ha decidido renovar, todavía están en conversaciones Y el equipo que más se habla es Deportes Tolima que quiere al señor John Vásquez ya que se está armando para el próximo año Y Deportes Tolima incluso se ha ofrecido a pagar todo lo que se le debe a John Vásquez ¿Qué quiere decir esto? Que fichan a John Vásquez por X monto, obviamente mucho menor Y ellos se encargan del sueldo que se le debe y así se convertirá en jugador pijado En conclusión un gran gesto de John Vásquez, un gesto que deja ver que es un hombre agradecido Un jugador que está agradecido con el club, un jugador además que entiende por lo que está pasando el Deportivo Cali en estos momentos Y ha decidido ayudarlo, así que a día de hoy esa es la decisión Vásquez tomó prácticamente un camino igual al de Velasco que se van a ir del club pero le dejan algo de plata Lo cual a mí me parece muy bueno y yo personalmente y me imagino que todos los hinchas debemos estar 100% agradecidos con ellos Por esos mínimos gestos, bueno en este caso no es tan mínimo pero por esos gestos que dejan ver quién es quién al pasar de los días Y bueno vamos a pasar a otro tema y es el señor Manga Escobar que prácticamente se ha ofrecido al club Ha dicho yo quiero jugar en el Cali, yo juego gratis, hágame un contrato por un mínimo y yo juego, eso no es problema Ya sabemos la condición de Manga Escobar que viene de no jugar más o menos de un año, no juega Porque tuvo sus problemas en el exterior, ya ha solucionado todo esto aquí en Cali Y en una entrevista dijo que él quería jugar en el Deportivo Cali como le vengo diciendo Y nombró al señor Fabián Castillo, jugador que en este momento está en Colo-Colo Y son dos jugadores obviamente en distintas situaciones, Manga Escobar que no está jugando, es jugador libre en este momento Y el señor Fabián Castillo que en este momento está en Colo-Colo y tiene un salario alto Pero usted me dirá que es imposible que llegue el señor Fabián Castillo Pero le aclaro que lo que dijo en la entrevista que ya más adelante se la voy a poner Es que ellos están dispuestos a bajarse el salario para jugar en Deportivo Cali y venir a ayudar el club Le recuerdo también que esos son dos jugadores que salieron de la cantera del Deportivo Cali Son jugadores que ya jugaron en el Deportivo Cali, tuvieron un paso importante Manga Escobar desde los 10 hasta los 20 años Un jugador que en este momento, no sé si es por la situación que vive futbolísticamente O él por su necesidad también de jugar O si en verdad está agradecido con el club, pero es un gran gesto lo que está haciendo Y yo le digo, estos son los jugadores que necesitamos Jugadores hinchas del Deportivo Cali que la suben, que entienden lo que está pasando Y jugadores que vengan a aportar a la institución Entonces lo voy a dejar con las palabras de Manga Escobar Yo iba a estar el próximo, que yo siempre iba a estar disponible Algunos compañeros míos me dijeron, Manga, que necesitan la institución Hablé con, yo acabé de llegar de Chile, estaba con, había Castillo, que era esta Colo-Colo Y me dijo, Mano, si vos vas, yo voy Me dijo, Mano, mira, mi situación es distinta a la tuya Porque pues, voy a tener un salario muy elevado Y el club hoy no cuenta con esas condiciones, por lo que yo me he enterado Entonces, yo iría a practicarse gratis Le diría a Javier Me dijo, no, no, pero yo también puedo hacer el esfuerzo O sea, si vos vas, yo voy Entonces, la intención está de todas las partes de ayudar Siempre estoy a la disposición Pero pues, en el único equipo que yo haría eso es por el Cali Porque pues, van a pensar que yo me estoy regalando por ahí O cualquier cosa, no, no, así mi trabajo vale Pero solamente haría eso por la institución del resto Con nadie más Bueno, todavía está muy temprano, ¿no? Pues para mí, para, para, eh Sacar conclusiones Yo llegué a la institución a los 10 años A los 20, o sea Fui totalmente hecho en el Deportivo Cali Prácticamente en mi casa Yo creo que Tengo muchísimas ganas de jugar en el Cali Y es más que todo por amor a la institución Por amor al arte O sea, tengo muchísimas ganas de jugar De seguir jugando fútbol Pero como te digo, esto solamente lo haría en el Cali Yo, gracias a Dios, a tu inteligencia A mis inversiones Yo hoy prácticamente estoy tranquilo, gracias a Dios No tengo problema de nada Me gustaría ayudar al Cali Me gustaría también hablarle con Fabiá Como te digo Si me voy a estar dispuesto Caminar, caminar Y le damos una mano al club Y eso es más adelante Miramos qué hacemos Pero Así yo sea la segunda, la tercera O la cuarta opción Yo voy a estar esperando Ojalá se dé Como te digo Tengo muchísimas ganas De volver a saltar a la cacha Al estallos de nosotros Que lo vimos construir Y nos sacó campeón de la Copa Entonces Las ganas de volver son grandes Esperemos que se dé Sin sonar soberbio Sin sonar De una manera No sé Agrandar Yo sé que soy un gran jugador Yo sé que Puedo ayudar con mi equipo Aparte que lo pueda Vuelve a la cancha Porque como yo les digo Háganme un contrato por el mínimo Si quieren ¿Cuánto es el mínimo? Como un millón doscientos Háganmelo por él y ya No me preocupen por nada más Que yo recuerdo después Yo pienso que se me hagan las ganas De ayudar al club En lo económico Y que aparte Dentro de la cancha También le voy a dar una mano Muy grande Entonces Aquí estoy disponible Para cuando me necesiten El último partido fue hace un poco más de un año Porque recuerda que yo estuve en un proceso Ahora estoy aquí Estoy libre Estoy tranquilo Gracias a Dios Todo se resolvió Como esperábamos Y se estrena aparte Con los entrenadores personales Pero obviamente no es lo mismo Obviamente no es la misma decidencia Obviamente no es lo mismo Treinar con un equipo No es lo mismo Jugar un partido amistoso Pero yo creo que El fútbol Eso no se le olvida jugar a uno Yo creo que Estoy bien Como te digo Muy feliz Por todo lo que está pasando Y bueno Esperar que se ve todo Sí Hay una opción también Aparte del Deportivo Cali El equipo no es muy grande Tuvo la posibilidad De hablar con el presidente Y me dijo Mira pues Como están todos los estudios Mira el fútbol no es muy grande Tú no te puedes pagar mucho Pero pues Acaba de jugar Baste la oportunidad Tuvía personal no me interesa Solamente quiero que nos dé una mano Y esas cosas Todavía no se ha concretado Fui muy sincero Le dije mira Estoy apretando en esta opción Que todavía está muy lejana La opción del Deportivo Cali Pero obviamente ustedes saben Que yo soy un empleado Entonces Voy a forzar hasta donde más pueda Y acceder hasta donde más pueda Con el club Y como siempre te digo La primera opción es el Cali Y bueno señores Esto es lo que ha dicho Manga Escobar Muy claro el mensaje Ya es cuestión de los directivos Arreglar con él Principalmente Ya se hará lo de Fabián Castillo Y bueno señores Aquí no queda más que esperar En mi opinión Que lleguen los dos jugadores Si van a aportar Si tienen esa mentalidad Que lleguen No se le puede negar eso A ninguno Entonces yo quiero saber Usted que opina Déjenme en los comentarios Le gustaría que Estos dos jugadores Llegaran al Deportivo Cali Ya que están diciendo Que entienden la situación Del club Y que se acomodarían Económicamente A lo que se les ofrezca Entonces déjenme en los comentarios Yo lo estaré leyendo Así que no siendo más Yo me despido No sin antes pedirle Que si no estás suscrito Lo hagas Le des like Comentes Compartas Y actives Esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ni un solo video Del diario Azucarero Chau chau A lo que senten A lo que se 된 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!